Han pasado dos años desde los acontecimientos represivos del 2018 y aún persiste la confiscación y ataque a medios de comunicación independientes en Nicaragua, recuerda el periodista Sergio Marín. Bueno, a dos años de la presentación del informe del MECENI ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solamente síguenos las agresiones y la falta de libertad de expresión y de prensa en Nicaragua, sino que se ha acrecentado y ha tomado modalidades más selectivas. Constantemente los periodistas están recibiendo amenazas. Eso es evidente, eso la gente lo sabe. Lo que no sabe es que a eso se le agrega la falta de acceso a la justicia, que es uno de los puntos que recoge el documento y que yo quiero ligarlo al último informe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde claramente dice que aquí la Procuraduría de Derechos Humanos prácticamente no sirve para nada porque no llena los estándares internacionales de derechos humanos. Es decir, es una fachada del orteguismo para decir que aquí hay derechos humanos, pero ni siquiera sus propios militantes pueden escoger en una lucha desigual que puedan, digamos, mostrar o enfrentar en términos de derechos humanos. No lo pueden hacer. Por otro lado, señala que los resultados de los informes del MECENI, la CIDH, son evidencia clara de la falta de acceso a la justicia en Nicaragua. Que ha cooptado, por lo tanto no existen en Nicaragua este tipo de instituciones. Ahora, tampoco se han resarcido los daños que se ocasionaron a Confidencial en los programas de Carlos Fernando, ni se les han devuelto sus propiedades. No, no se han devuelto propiedades. No solamente es el caso de Carlos Fernando y el de 100% Noticias, sino que el de Radio Darío también. O el caso del retiro de personerías jurídicas para organizaciones no gubernamentales, como el CENIT, como Fundación del Río, que también hacían comunicación. De tal manera que aquí estamos en la indefensión completa, en la indefensión plena y lejos de querer la dictadura a encontrar vías civilizadas de solución del conflicto, más bien lo habían ido agravando con mano militar. Marcos Medina, Noticias 12.